Hoy, 21 de julio, se cumplen 200 años de la coronación de Agustín de Iturbide como emperador de México, México que era un país que nacía en esos momentos, un imperio que duró poco por diferentes circunstancias, pero es una buena ocasión este Bicentenario para volver sobre un personaje que es polémico en su tratamiento por parte de la historia de México. Hay quien lo considera un héroe y un libertador, hay quien lo considera como un ambicioso y un traidor. Y vamos a platicar al respecto con el escritor Pedro J. Fernández, quien escribió Iturbide, el otro padre de la patria, un libro del que nos ocupamos aquí en el programa hace cosa de tres, cuatro años, me parece que cuatro, y platicamos con él en aquel momento y hoy volveremos a hacerlo. Pedro, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues me imagino que para ti, que te interesaste tanto en este personaje, esta efeméride de hoy es relevante. ¿Qué destacarías de estos 200 años de la coronación de Iturbide en la Catedral Metropolitana? Pues yo creo que tenemos que tener muy claro que al final Iturbide fue nuestro primer gobernante independiente, que eran tiempos muy complicados. Veníamos saliendo de una guerra de 11 años que sí lastimó mucho a México, bueno, lo que se convertiría en México, y que finalmente cuando sucede esta coronación, Iturbide era el hombre del momento. Igual ahorita hay personas que no lo consideran un libertador, pero en ese tiempo casi toda la población lo consideraba un libertador. Era el hombre que negoció la independencia, era el hombre que firmó el acta, y finalmente es lógico que el pueblo haya volteado hacia él, hacia esta figura, para convertirlo en este primer gobernante. Entonces, pues esta coronación sí representa un primer intento de gobierno después de, insisto, de esos 11 años de guerra. Y finalmente es muy curioso porque sí es este primer intento, pero por el otro lado se siente algo extraño esta coronación, porque ya está fuera de época, porque quieren hacer una coronación fastuosa como si México fuera parte de un pueblo medieval. Y entonces, por un lado, esta coronación representa el futuro, pero también un pasado del cual querían despegarse. Un país quebrado, además, en algún momento, en alguna página de tu novela, lo recuerdo muy bien, pues dices que quedaban en las arcas nacionales 48 pesos. Sí, es un pueblo que después de 11 años de guerra, pues sí, no tiene dinero. Es una guerra muy costosa en términos económicos para el país. Se tuvo el comercio, todo lo que llegaba al puerto de Veracruz y Acapulco no podía cruzar por el país. Muchos comerciantes españoles decidieron salir de la Nueva España y regresar a la península ibérica. Entonces, esos primeros años o meses, en este caso, del México independiente, pues sí, no había dinero para absolutamente nada. No podían cobrar impuestos. El resto del mundo no reconocía a México como nación independiente, entonces tampoco podíamos hacer tratos con ellos. Y además, había muchos miembros del ejército, tanto realista como insurgente, que querían un pago por esos 11 años de guerra. Entonces, sí fue muy, muy complicado. Y en esas circunstancias, hacer una coronación fastuosa también sonaba fuera de época. Y esta coronación, precisamente porque no había dinero, se tuvieron que pedir los candelabros a la colegiata de Guadalupe. Porque las joyas de la corona se pidieron al monte de piedad para ponérselas justamente para el evento y tuvieron que regresarse al día siguiente. O sea, también es una coronación un poco falsa. Y en este ambiente donde hay tantas personas que viven en la pobreza y que están requiriendo pagos para subsistir y ven esa coronación, pues sí, se entiende que de repente Iturbide no haya sido el hombre más popular durante la coronación. Aunque, insisto, sí era un hombre que se había convertido en el nuevo Moisés, porque así se le llamaba entonces el nuevo Moisés, el que consiguió liberar al país. Ahora, creo que es importante decir que hay que tratar de ver las cosas a la luz de aquella época. En aquel tiempo, la democracia era una novedad en el mundo. Lo que había eran monarquías, no había democracias, no había regímenes presidencialistas en prácticamente ningún lado. Entonces, de alguna manera era natural que México tuviese en aquel tiempo, hoy podemos verlo con ojos distintos desde luego, pero en aquel tiempo lo natural es que fuese un monarca el primer gobernante del país. Sí, totalmente de acuerdo. México venía, o es que en la Nueva España, de tener un gobernante de la Casa de Borbón. Es lo que se negocia con Juan de Onojú. Vamos a seguir con un gobernante de la Casa de Borbón, aunque finalmente los borbones, la familia borbona no acepta. Pero una forma de continuar esa forma de gobierno, vaya, era pues con una forma de gobierno similar, que en este caso es el imperio. Y además existía esta idea de que se había roto el Imperio Mexica con la llegada de Cortés y se tenía que retomar. Entonces hay muchas referencias al gobierno, bueno, al Imperio Mexica. De ahí se toma el símbolo, el escudo nacional que tenemos hoy. Entonces, pues sí había esta idea del imperio. Tenemos que retomar el imperio. El imperio es una forma de seguir lo que ha sido la Nueva España durante 300 años. Y a la misma forma estamos honrando a los que estuvieron antes de la Nueva España. Entonces sí, era lo lógico. Y además, como bien dices, pues México no conocía la república. Nunca había tenido esa forma de gobierno. Nada más estaba Estados Unidos. Pero finalmente Estados Unidos en ese momento era un país muy pequeño y no representaba mucho para México, como que no estábamos volteando todavía hacia el norte, aunque el norte ya estaba volteándose a nosotros. Entonces, pues es lógico, es muy lógico que la primera forma de gobierno haya sido un imperio. El problema es que ahora lo estamos viendo desde este punto de la historia. Ya conocemos lo que fue la república, sobre todo de Benito Juárez, la república restaurada, cómo se fue construyendo esta idea. Y nos parece raro pensar que buscando esa independencia hayamos tratado de construir un imperio. Pero era lo lógico y era lo más normal. Y yo creo que una de las razones por las que no leemos el acta de independencia en la escuela, que por cierto es un documento increíble que yo creo que todos deberíamos de leer. Otros países sí leen su acta de independencia, nosotros no. Es que dice acta del imperio mexicano y se hace referencia al imperio. Porque el imperio era una forma fuerte, una forma que sí podía de alguna forma defenderse ante otros países y finalmente decirle al mundo que México iba a salir adelante a pesar de los 11 años de la guerra. Por cierto que en la conmemoración del bicentenario de la promulgación de la consumación, perdón, de la independencia el año pasado, por ahí clonaron el acta de independencia y le cambiaron imperio mexicano por República Mexicana. Pero bueno, tú pintas a Iturbide ante su coronación, por lo menos así lo leo, así lo percibo, como un hombre con dudas. Es decir, no estaba absolutamente convencido de convertirse en el emperador. ¿Era así? Sí, él lo escribe así, tanto en las cartas del momento como en su manifiesto al mundo. Dice que le causa repugnancia el poder, pero que finalmente entiende que es el hombre que tiene que gobernar, que lo están pidiendo y pues la nueva nación necesita un líder al frente porque no podían seguir conjuntas de gobierno. Entonces, lo ve más como un sacrificio, pero yo creo que no entendía justamente esa parte de cómo gobernar cuando no te reconocen el resto de las naciones, cómo gobernar cuando no tienes dinero y también cómo gobernar cuando tienes al Congreso en contra y no hay una constitución. Entonces, sí, Iturbide no quiere gobernar, pone peros cuando lo van a buscar, está buscando así como, bueno, que me acepte el Congreso, quiero que me acepte la gente. Entonces, sí, está tratando de un poco decir ahorita no, no es el momento, pero finalmente era lógico que Iturbide se convirtiera en un emperador. Y no quería gobernar que su imperio iba a ser muy breve. En cuanto se da cuenta que no puede, renuncia y se exilia. Entonces, es de los pocos villanos que tenemos en la historia que no se aferra al poder. Él entiende que si no lo quieren, es un estorbo para la nueva nación. Sí, Santana regresó muchas veces, a pesar de que no era querido, fue varias veces presidente. Es también un hombre al que tiene que coronar el presidente del Congreso porque el arzobispo no estaba de acuerdo con su llegada al poder. Sí, lo coronó el presidente del Congreso. De todas maneras, sí se hace una misa en catedral, pero el asunto de cómo Iturbide se le ve en el mundo después de la guerra de independencia es un traidor, es un hombre que traicionó tanto a los borbones, claramente a las casas reales europeas y por extensión a la iglesia católica porque existía este derecho divino donde si Dios había puesto ahí un gobernante, si Dios le había dado la nueva España a España, era por algo. Y de repente, pues Iturbide dice, no, que nosotros queremos ser libres, nosotros queremos que ya el pueblo gobierne, que son ideas que vienen de la Revolución Francesa y entonces Europa dice, bueno, a ver, Iturbide, no queremos ser Iturbide, Iturbide es un traidor, entonces también empieza a tener problemas con la iglesia y cuando se va exiliado a Europa no puede entrar a la mayoría de los territorios europeos porque es considerado un traidor y lo van a fusilar. Entonces, sí, para Iturbide tiene consecuencias muy importantes haber libertado a México o haber negociado la independencia, entonces no va a poder estar en Europa y como sabemos tampoco va a poder regresar a México porque es fusilado, entonces sí se convierte un poco en un paria. ¿Será, tú crees, revalorada su participación en el movimiento de independencia, su participación en la historia del naciente país o pues se quedará para siempre, se quedarán sus restos para siempre, pues un poco arrumbados en la catedral metropolitana, en una de las capillas? ¿Cuál crees que sea su destino desde el punto de vista de la historia? Yo creo que ya está cambiando la percepción que tenemos de Agustín Iturbide. Durante mucho tiempo ni siquiera se le mencionaba y ahora ya podemos hablar de él como jefe del ejército trigarante, ya está en un billete, aunque no se le mencione, pero ya está en un billete. Ahora que fueron los 200 años de la firma de los tratados de Córdoba y los 200 años de la consumación de la independencia, tal vez no por el gobierno federal, pero sí por gobiernos locales que mencionaron la figura de Iturbide, me tocó estar en diferentes eventos hablando de él. Entonces sí ya se está cambiando esta percepción. En la escuela se está leyendo mi novela y se está hablando del personaje, entonces ya no es este personaje desconocido, esta sombra que de repente aparece al final de la independencia y negocia los tratados de Córdoba, y estamos justamente de alguna forma regresándole su lugar en la historia. Entonces yo creo que es una cuestión de tiempo, de que las siguientes generaciones sí encuentren valor en esta figura y que sepan, con sus aciertos y sus errores, que sí es importantísima para la historia de México y para la identidad que hoy tenemos como país. Su efímero imperio tiene algo que deba ser destacado, ya nos decías que no pudo sostenerse en el poder, pero en los meses que fue emperador hubo algo que sea relevante recordar. Bueno, yo creo que es importante recordar que fue nuestro primer intento de gobierno, que fue el primer gobierno que empieza a ponerle ya, empieza a parar el avance de Estados Unidos, porque ya le tocó a Iturbide todo eso, es también el primer gobierno que define cómo va a ser la bandera y el escudo nacional que tenemos hasta hoy, bueno, con sus arreglos a lo largo de los años. Entonces, sí hay legados dentro de este primer imperio. También es el primer gobierno que intenta hacer una constitución que funcione para México. Entonces, sí, sí hay legados tangibles que se tienen que reconocer y que probablemente si no hubieran existido estas trabas de la falta de dinero y la falta de reconocimiento internacional, probablemente hubiera durado un poco más y quizás no hubiera llegado a tan malos términos. Pero sí hay legados tangibles que tenemos hasta hoy, insisto, parte de esa identidad nacional, tan fácil como la bandera y el escudo, vienen precisamente de este primer imperio mexicano. Pues, Pedro, muchísimas gracias, un gusto volver a hablar contigo y creo que ha sido una buena ocasión esto del bicentenario de la coronación de Agustín de Iturbide. Te mando un abrazo. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias, gracias. El escritor Pedro J. Fernández, autor de Iturbide, el otro padre de la patria.